Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cita con la información diaria. A continuación repasamos las noticias que nos deja la jornada de hoy, jueves 20 de julio. Un día que resumimos en los siguientes titulares. La Autoridad Portuaria ha presentado hoy el proyecto de construcción de una nueva área de servicios OPE, un espacio en el que el puerto invertirá más de 783.000 euros y servirá para dar asistencia a los marroquíes que cruzan el estrecho en estos meses. UGT ha denunciado ante la inspección de trabajo a cinco empresas auxiliares de las grandes industrias por incumplimiento al convenio colectivo. Desde el sindicato aseguran que se están pagando las horas muy por debajo de lo estipulado para el sector del metal. Continúan las actividades del cuarto encuentro de guitarra Paco de Lucía que ayer dejaba en el parque una de las actuaciones más esperadas, la de Miguel Poveda. Y en absoluto, en una noche mágica con un artista y público entregado se quedará para el recuerdo. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha presentado hoy el proyecto de construcción de nueva área de servicios OPE a las instituciones y organizaciones que prestan servicio en la operación Paso del Estrecho. En él, el puerto invertirá más de 783.000 euros y servirá para dar asistencia a los marroquíes que cruzan el estrecho. En estos meses estará listo para el dispositivo de 2018. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, ha expuesto los detalles del nuevo proyecto que pretende mejorar el dispositivo haciéndolo más cómodo, fluido y seguro el tránsito de los ciudadanos magrebíes hacia su país de origen. En este espacio fijo se ubicarán Protección Civil, SAS, Cruz Roja, Consulado de Marruecos y Fundación Mohamed VI. Ya está adjudicada la empresa Fonsam Gestión y Construcción. Tendrá una superficie construida de 518 metros y otra de 175 sombras. El coste es de más de 783.000 euros que serán financiados por la Autoridad Portuaria. Ese espacio prestará sus servicios solo durante la OPE. No tendrá ningún otro uso de momento durante el resto de las... Porque ahí tiene cada una de las organizaciones que prestan estos servicios, el Consulado, la Fundación Mohamed VI, el SAS, Protección Civil, Cruz Roja, cada uno tendrá sus enseres y sus correyes y no permite otra autorización. Si fuese necesario en alguna otra, no operación Paso del Estrecho, sino en alguna otra punta, por ejemplo, la ficha del Cordero, si fuese necesario utilizarla, pues yo creo que se podría utilizarla, pero hasta ahora no se había pensado eso. De este modo, el puerto sigue mejorando las instalaciones de la operación Paso del Estrecho. Morón ha destacado que el puerto ha invertido casi 14 millones y medio de euros en la mejora de los medios de la operación Paso del Estrecho en los últimos cinco años. Hemos mejorado los módulos de control de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las compañías navieras. Eso fue una inversión de 3,2 millones de euros. Hemos mejorado también los túneles de embarque en la sección marítima de Algeciras. Eso fue una inversión de 3,9 millones de euros. También la remodelación del acceso central, pues está dentro de este sector de servicios al tráfico del Estrecho y supuso una inversión de 4 millones de euros. Espera que una vez finalizado el dispositivo, el 15 de septiembre comiencen las obras y que esté listo para la OPE 2018. Manuel Morón ha hecho además balance de lo que llevamos de Operación Paso del Estrecho tras un fin de semana que se esperaba intenso y que ha transcurrido con normalidad. Así ha señalado que ha habido un pequeño descenso en los últimos días en las salidas y un notable incremento ya en la operación retorno. Se debe, según el presidente del puerto, a que por el ramadán muchos marroquíes comenzaron sus vacaciones antes del 15 de junio, cuando aún no ha comenzado la OPE y no se contabilizan dentro del dispositivo. Como ejemplo, señalar que en el día de ayer las salidas respecto a 2016 descendieron un 1,71% en vehículos y un 0,87% en pasajeros, mientras que la vuelta se incrementó en un 16,67% y un 14,07% respectivamente. Desde mi punto de vista, las fechas de la Operación Paso del Estrecho son artificiales. Empiezan el 15 de junio y contabilizan desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto la ida y desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre la vuelta. Pero un marroquí que pase el 14 de junio no se cuenta. Y me da la impresión que este año el ramadán ha traído a gente y por eso ahora están volviendo mucho más de los que, no de los que han ido, porque los que están volviendo ahora han ido, sino que no se han contabilizado porque estamos fuera del periodo. Estos datos podrían suavizar las previsiones de las fechas críticas, aunque se espera que el último fin de semana de este mes sea intenso. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado sobre los llamados chipichangas, personas que se dedican a vender de forma ilegal los billetes, incluso parando los vehículos, que son Policía Nacional y Guardia Civil fuera y dentro del puerto los que se deben encargar de este problema de seguridad. Aunque la Policía Portuaria siempre colabora con ellos, es necesario más apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado para erradicar la situación. Es una imagen tercermundista la que damos y un mal servicio a los usuarios de nuestro puerto. Pero eso ha derivado ya en un problema de seguridad y de orden público. Y los temas de seguridad y de orden público le corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra Policía Portuaria, dentro del recinto portuario, tiene la obligación, y ellos lo saben, de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no de resolver ellos solos estos problemas. Se dan con bastante frecuencia que estas personas han agredido a los policías portuarios y se han realizado más de 3.700 denuncias. La Cámara de Comercio ha organizado la Feria de Empleo y Emprendimiento en el marco de su programa integral de cualificación y empleo, PICE, un proyecto enmarcado en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que está destinado a promover la inserción laboral de menores de 30 años mediante la mejora de su cualificación profesional. Este encuentro está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Cádiz. Junto a la celebración de talleres, ponencias y actividades de networking, la feria supone una oportunidad para que las empresas de la zona puedan entrar en contactos con jóvenes demandantes de empleo, realizar procesos de selección de personal. Para ello, se ha habilitado dentro del ente cameral una zona de stand en la que están presentes, entre otras firmas, IKEA, Decathlon, Grupo Día, Leroy Merlin, FRS o Carrefour. Además de empresas comarcales, todas ellas con capacidad de contratación. Como veis, hemos intentado hacer una jornada donde se mezclara una parte formativa con estos seminarios y estas conferencias, la inaugural y la de cierre, y en medio unos seminarios para hablarle a los jóvenes que están inscritos en el programa de garantía juvenil, de empleabilidad, de cómo afrontar una entrevista de trabajo, de las posibilidades de emprendimiento que puedan tener, mezclado con la participación de un total entre empresas y la propia Cámara y Europa Directo, para poder también ofrecerle la posibilidad de la movilidad a través de la Unión Europea a estos mismos jóvenes, de empresas de ámbito nacional con implantación en la comarca o zonas muy limítrofes, pero también con empresas que están demandando profesionales en la propia comarca. Son empresas locales y que han querido colaborar con nosotros en este aspecto. Este proyecto se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y está destinado a promover la inserción laboral de menores de 30 años mediante la mejora de su cualificación. Creo que hoy estamos de enhorabuena, quiero darle la enhorabuena de verdad a la Cámara de Comercio, en este caso del campo de Gibraltar, porque ha sabido dirigir esos recursos, esa oportunidad que nos da el Fondo Social Europeo, para generar por primera vez o para poner en marcha por primera vez una feria del empleo como esta, en la que se le va a facilitar a muchísimos jóvenes de nuestra comarca, de la comarca del campo de Gibraltar, en definitiva de la provincia de Cádiz, a que puedan tener en una misma mañana talleres en los que se les va a ayudar a mejorar su currículum, se les va a ayudar a cómo afrontar una entrevista de trabajo, que también es importante y en definitiva se le van a dar esos recursos que le acerquen al mercado laboral. Esta jornada tiene un objetivo fundamental. Las empresas para ser competitivas tienen que atraer y retener el talento y en los jóvenes andaluces tenemos un talento fundamental que yo creo que tenemos que explotar y eso es trabajo de todos, con lo cual felicito de verdad las jornadas a la Cámara de Comercio que suponen un punto fundamental en nuestro sistema económico en Andalucía. Agradecer sobre todo a la Diputación que a través del Instituto del IEDT y con la Cámara de Comercio pone en manos de los jóvenes esta herramienta tan importante para ellos como es el contacto con el palpar la empresa y que puedan instantáneamente poder presentar su currículum y vivir una vivencia que pocas veces pueden hacer. Un encuentro que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a cinco empresas auxiliares de las grandes industrias por incumplimiento del convenio colectivo del sector. Desde el sindicato aseguran que están pagando las horas muy por debajo de lo estipulado para los trabajadores, por lo que hacen también un llamamiento a las compañías que contratan los servicios de estas empresas para que estén vigilantes y hagan cumplir las condiciones laborales recogidas en convenio. Ditexa, Meisa, Grupo Navec, Prointu e Ingemont son las cinco empresas contra las que ha interpuesto denuncia UGT. En concreto, el sindicato a través de su Federación Comarcal de Industria, Construcción y Agro, FICA, ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que estas contratas, que trabajan para las grandes industrias de la comarca, no cumplen el convenio del sector. El secretario general de la Federación en el campo de Gibraltar, José Manuel Rodríguez Aucedo, ha explicado que estas empresas auxiliares se aprovechan del paro que hay en la zona para pagar la hora de trabajo y las extraordinarias muy por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo del metal. Remuneración fijada, en torno a los 13 euros la hora normal y 18.50 la extra. Hay empresas que pagan por debajo de esos 13 euros, pero independientemente de eso, el misterio está en que, aun pagando 13 euros, como la mayoría de los trabajos son trabajos de nuevas instalaciones y de obras, de las inversiones que está habiendo en la comarca, pues las jornadas no son de ocho horas, son jornadas de más de ocho horas, generalmente de diez, y claro, las dos horas que se echan, que son con carácter extraordinario, pues no se pagan al precio de una hora extraordinaria. La hora extraordinaria está en el sector del metal a 18.50 la hora, el mínimo, hay trabajadores que la tienen por encima de ese precio, y claro, si la pagan a 12.50, que es la que pagan la hora extraordinaria, pues ya hay un desfazio importante. Aparte de que a los trabajadores ese tipo de horas extraordinarias se les está camuflando, desde nuestro punto de vista, en complementos que no en horas extraordinarias, y las horas extraordinarias cotizan a un precio distinto a lo que es el salario normal. Por lo tanto, hemos puesto en conocimiento de la inspección de trabajo este hecho, porque está habiendo, desde nuestro punto de vista, un fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. Aunque hasta el momento han denunciado a cinco empresas, temen desde UGT que haya más auxiliares que estén haciendo lo mismo, por lo que aseguran que no dudarán en seguir denunciando estas prácticas fraudulentas y abusivas. Unas prácticas que también piden que vigilen las grandes industrias que contratan sus servicios. Que vigilen y que hagan cumplir el convenio colectivo del sector del metal a estas empresas auxiliares. Entre otras cuestiones, porque se están haciendo, desde nuestro punto de vista, un flaco favor entre ellas. Porque lo que ocurre con este tipo de prácticas es que ellas mismas se realizan una competencia desleal, teniendo en cuenta que si no cumplen el convenio colectivo y ellos mismos estipulan el precio que le van a pagar a los trabajadores, pues las ofertas que realizan a los contratos que se ofertan por parte de las empresas de la AGI, pues cada uno compite bajando los precios y por lo tanto al final repercutiendo en los trabajadores estas ofertas, desde mi punto de vista, temerarias. Rodríguez Saucedo se ha referido también a la venta de una de las empresas del sector Intech Spain, que se encontraba en concurso de acreedores a masa industrial del grupo ACCIONA. El representante de UGT señala que es una buena noticia para la plantilla de esta compañía de ámbito estatal y que en la comarca emplea a cerca de 500 trabajadores, ya que según dice, masa es de las pocas empresas que precisamente cumple estrictamente el convenio del metal. Un convenio que no obstante, tal y como ha explicado, va por malos derroteros y de hecho, la semana que viene, UGT y Comisiones Obreras tienen prevista una asamblea de delegados para abordar la situación del marco regulador del sector en la provincia de Cádiz, cuya negociación, insiste, no va por buen camino. El sindicato Comisiones Obreras reivindica un compromiso válido por parte del Gobierno que garantice la conclusión del proyecto de mejora de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla para 2020. La Ejecutiva Comarcal de Comisiones Obreras ha manifestado su hartazgo por la catarata de declaraciones de representantes del Gobierno sobre la línea férrea que en ningún caso, según la central sindical, dan respuesta a las demandas de la sociedad campo-gibraltareña. El sindicato anuncia que hará un nuevo llamamiento a la movilización social durante la preparación de los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio. Comisiones Obreras considera inaceptable que se sucedan fotos y anuncios en relación con las obras de modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, vacíos de contenidos y que no dan respuesta clara a las demandas del campo de Gibraltar en relación con una infraestructura vital para el empleo en la comarca. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, ha explicado que se han empeñado en una campaña de presentación de tornillos, grava y traviesas y de declaraciones grandilocuentes con el único objeto de esconder el hecho de que el cronograma de inversiones presentado por el manifiesto adolece de las inversiones necesarias para culminar el proyecto en el año 2020. Desde Comisiones Obreras han puesto el acento en la gravedad del anuncio realizado por los responsables del Ministerio de Fomento y en el que dejaba claro que el cronograma de previsiones de inversión del Ejecutivo no se contempla la culminación del conjunto del proyecto en la fecha comprometida con la Unión Europea y con los representantes de la sociedad campo-gibraltareña. Así como en el agravio que supone los anuncios multimillonarios de inversión que el ministro hace en otros tramos de los corredores ferroviarios. En este sentido, el sindicato ha reiterado su voluntad de retomar la vía de las movilizaciones sociales una vez pasada la época estival y en el marco de los trabajos de elaboración de los PGE 2018. La Delegación de Educación trabaja en los diferentes centros educativos de la ciudad para su puesta a punto de cara al próximo curso. En los últimos días se ha pintado la fachada lateral del Colegio San Bernardo. Según ha explicado la Delegada de Educación, Laura Ruiz, esta fachada del Colegio San Bernardo se encontraba muy deteriorada pero su mejora no se había podido acometer en invierno debido a las inclemencias meteorológicas. Laura Ruiz ha agradecido la colaboración a los directores de todos los centros pues incluso en periodo estival la gran mayoría de ellos se encuentran en permanente contacto con la Delegación de Educación informando de los trabajos de mantenimiento que son necesarios realizar lo que facilita la labor ya que se organiza el trabajo por prioridades algo que durante el periodo electivo no puede hacerse pues al estar los colegios en uso son continuos los trabajos que surgen y no se pueden prever con antelación como puede ser una rotura de una tubería o de una persiana. En este sentido, la Edil ha explicado que ahora con los centros sin actividad y con una perfecta comunicación entre Delegación Municipal y directores se pueden llevar a cabo trabajos como los de esta mañana en el Colegio San Bernardo al igual que se están repasando en otros centros los tubos de luz, grifería, puertas, ventanas y cerrajería entre otros. La Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Local sigue actuando para acabar con el mercadillo ilegal nocturno que se suele instalar en la calle Teniente Riera paralela a la acera de la Marina. El pasado fin de semana los agentes ya identificaron en la zona casi medio centenar de personas. Levantaron una treintena de denuncias por venta ambulante sin autorización 19 actas de intervención de mercancías, 10 actas por consumo de alcohol en la vía pública y 7 por tenencia de estupefacientes. El alcalde ha felicitado a la Policía Local por estas intervenciones y ha reiterado que Algeciras es una de las ciudades más seguras gracias al trabajo coordinado de los diferentes cuerpos de seguridad. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara se ha hecho eco del informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal el organismo que vela por el estado de las cuentas públicas. El documento alertó ayer de que 32 ayuntamientos se encuentran en riesgo de sostenibilidad financiera y entre ellos el de Algeciras cuya deuda es mayor ahora que en 2011 según el informe. He querido dejar pasar la ocasión para recordar que no es la primera vez que el Ministerio de Hacienda le saca los colores a la alcaldía de Algeciras ya que hace un año era el informe publicado por la Federación de Trabajadores Autónomos en la que aparecía el Ayuntamiento de Algeciras en el cuarto lugar de los consistorios más morosos del Estado español. José Luis Alcántara ha manifestado que desde Izquierda Unida llevan años denunciando la inoperancia de la recaudación de impuestos ejecutada por Diputación y esto lastra el equilibrio financiero del Ayuntamiento de Algeciras. Esta opinión también es coincidente con la del interventor municipal que año tras año denuncia la gran cantidad de impuestos sin cobrar que la última liquidación de 2016 ascendía a 106 millones y con un aumento de 11 millones en el último ejercicio y no que de aquí la cosa sino que de 103 millones de recaudación prevista solo se han recaudado 73. Por eso Izquierda Unida reclama el rescate de este servicio esencial para la prestación de los servicios públicos que titula el Ayuntamiento. Sin una recaudación eficiente es imposible cambiar el rumbo del consistorio. Por último, Alcántara también ha querido resaltar de nuevo que el plan de pago a proveedores aprobado por el Partido Popular en 2012 fue una mala decisión del Gobierno español y que ha afectado de forma muy negativa los intereses de los ayuntamientos como es el caso del de Algeciras que ha visto aumentado los créditos a los bancos cuando los proveedores pequeños no han sido beneficiados de este plan. También desde Podemos-Algeciras han expresado hoy su alarma ante las conclusiones de este informe. Califican de alarma ante la acumulación de informes emitidos por organismos oficiales autónomos que coinciden en poner de relieve lo que ellos califican de desastrosa situación económica del Ayuntamiento de Algeciras. El portavoz municipal de la formación morada Alejandro Gallardo señala que esta es una prueba más de la poca o nula gestión del alcalde y expresa su preocupación por el hecho de que la gestión económica del equipo de gobierno esté hipotecando el futuro de los ciudadanos. Señala que el Ayuntamiento que debería ser el eje vertebrador para la política diaria y más cercana a la gente se ha convertido en un mero cómplice del gobierno estatal que destina escasa financiación a sus ayuntamientos y los vacía de contenido. Podemos por otro lado ha reclamado al equipo de gobierno que adecente la parcela municipal que está situada frente a las casas de Huerta Siles una actuación que ha sido demandada por los vecinos y por la formación morada desde hace semanas ante la grave situación de abandono que según denuncian presenta el Solar. Tal y como relatan el Ayuntamiento reaccionó la semana pasada a estas quejas y desbrozó la parcela pero no ha terminado el trabajo ya que la hierba cortada sigue allí acumulada una semana después. Esta situación según los responsables de Podemos se hace extensible a todas las barriadas de Algeciras donde existen numerosas parcelas con vegetación muy crecida que supone un alto riesgo de incendios. Por ello piden una actuación integral de desbroce en las barriadas de la ciudad en la que se priorice aquellos puntos que suponen un mayor peligro de incendios e insalubridad. La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales prepara su centenario. El colectivo ha presentado al alcalde de la ciudad el programa de actos que la organización profesional tiene previsto desarrollar para conmemorar la efeméride el próximo año. Los orígenes de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales se sitúan en la primera década del siglo XX pero se considera mayo de 1918 como fecha de fundación de la actual entidad que tiene sedes en Algeciras, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla constituyéndose así como la organización profesional de ingenierías civiles más antigua de Andalucía. Para esta celebración el rey será el presidente de honor y formarán parte del comité de honor distintas autoridades públicas y universitarias incluido el alcalde de Algeciras. El presidente del colectivo Germán Ayora López ha recordado la importantísima labor desarrollada por los ingenieros industriales para el desarrollo socioeconómico de Andalucía y en beneficio de la sociedad por lo que se va a aprovechar este centenario como oportunidad para hacer patente el reconocimiento a la que ha calificado como eficaz y abnegada tarea de estos profesionales durante estos años y dar mayor visibilidad a la ingeniería como instrumento transformador de la sociedad y como generador de progreso empleo y riqueza. Para ello se ha diseñado un programa que incluye un acto institucional de inauguración del centenario un sello un cupón de la ONCE o la publicación de un libro conmemorativo de grandes actuaciones en los últimos 100 años así como una exposición itinerante un vídeo conmemorativo y un ciclo de conferencias que recorrerán las cinco ciudades con sede de la asociación ciudades como Algeciras. La relación entre Algeciras y Paco de Lucía centró anoche la conferencia que ofreció el exalcalde Patricio González en el marco del cuarto encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. Como cada tarde el salón de actos poeta Manuel Fernández Mota del centro documental José Luis Cano se convirtió en el punto de encuentro para los amantes del flamenco y los apasionados de Paco de Lucía dentro de la programación del cuarto encuentro internacional de guitarra que se celebra estos días en nuestra ciudad. La segunda cita de las conferencias programadas se centró en la relación entre Paco de Lucía y su ciudad natal Algeciras que suba a cargo del exalcalde Patricio González quien recordó anécdotas a través de las cuales quedó patente la importancia que tanto Algeciras como su gente tuvieron en la vida y obra del guitarrista universal. Por su parte la teniente alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor recordó la relevancia de Paco de Lucía para su ciudad siendo el gran exponente del arte especial y habiendo conseguido llevar su nombre a catarrincón del mundo mientras que el escritor Miguel Vega que ejerció como presentador resaltó la humanidad del genio. La conferencia concluyó con un espectáculo del bailador Felipe de Algeciras y la cantadora Mara Delgado. Desde hace semanas no quedaban entradas para el concierto que el cantante Miguel Poveda ofreció anoche en el Parque María Cristina también dentro de la programación del encuentro con el que se rinde homenaje al genio de la guitarra para una noche mágica con un artista y público entregados que quedará para el recuerdo. El artista quiso ofrecer un homenaje al genio de la guitarra al llevar su gran espectáculo a un aforo más íntimo como es la plaza central del parque y la ciudad correspondió a este gesto con un lleno absoluto que colmó todas las previsiones. Un gesto que también quiso agradecer el alcalde José Ignacio Holanda Luce que le entregó una réplica de la estatua de Paco de Lucía y subrayó la importancia de que los grandes referentes actuales del flamenco y de la música vengan cada mes de julio a Algeciras a rendir tributo a su hijo más universal. Además el pintor algecireño Víctor Jerez lo acompañó realizando en directo un cuadro de poveda con Paco de Lucía. Siguiendo con la programación de esta cita en torno a Paco de Lucía esta noche llega otro de los platos fuertes con el concierto de Aldi Meola también se siguen desarrollando los cursos de distintas disciplinas. Cada día se realizan los cursos gratuitos de flamenco guitarra baile y percusión en la Escuela Municipal Sánchez Verdú a cargo de José Manuel León Macarena Andrades Daniel Casares Antonio Schuster y Enrique Pantoja. Por la tarde el Centro Documental José Luis Cano albergará la conferencia In Memorien a cargo de José Vargas y José Lerida quienes homenajearán a los artistas ya desaparecidos de Algeciras contando además con el concierto de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras. Finalmente en el Parque María Cristina llegará uno de los momentos más esperados de esta edición con el concierto del gran guitarrista norteamericano y gran amigo de Paco de Lucía Aldi Meola quien hará su única parada de este año aquí en Algeciras de toda España. El Algeciras Club de Fútbol amplía el plazo para renovar los abonos de la temporada pasada hasta el próximo lunes 31 de julio la directiva lo ha decidido así para dar a los aficionados tiempo a ver los primeros compases de la temporada con los encuentros amistosos. El primero será el lunes a las 9 de la noche en casa frente al Marbella cabe recordar que se presentan novedades esta temporada en cuanto a los abonos la primera la creación del general que da acceso a los fondos y a preferencia por otro lado todo aquel que renueve su carne acompañado de un nuevo abonado obtendrá un descuento de 20 euros si es de tribuna o 10 si es en general. Domingo Luis ha estado ante los micrófonos de esta casa el flamante campeón del mundo de balonmano playa juvenil nos ha contado sus sensaciones tras una gran temporada en la que se le han acumulado los compromisos internacionales también nos ha hablado sobre su reciente fichaje por el Caja Sur de Córdoba A sus 16 años Domingo Luis Mosquera está demostrando que tiene un gran futuro por delante en el mundo del balonmano sabe lo que es ser internacional con la selección española y no solo eso también conoce la sensación de subirse a lo más alto del podio esta temporada ya lo ha hecho en el campeonato de Europa Sub-17 en el torneo cuatro naciones y recientemente en el campeonato del mundo juvenil celebrado en las Islas Mauricio una experiencia única Es algo que no se puede volver a repetir y si se repite ya cuando pasen los años y más si tienes un equipo que sabes que puede conseguir algo y luchamos y lo conseguimos Y es que los hispanos juveniles de arena se han convertido ya en una pequeña familia a las órdenes de Pedro Vago Domingo juega tanto en pista como en arena y en ambos terrenos triunfa aunque admite tener predilección por el balonmano playa El ambiente es diferente por ejemplo está en las playas es un grupo más reducido en playa somos 10 en pista somos 16 digamos que hay más familia Ahora abandona las filas del balonmano ciudad de Algeciras y ficha por el Caja Sur Córdoba El descenso del equipo juvenil fue una base importante a la hora de tomar la decisión pero la más importante fue su futuro Me lleva más que nada a terminar los estudios terminar los estudios cerca de casa y poder llevarlo bien porque sin estudios por mucho que te quieras dedicar al balonmano le espera una temporada en tierras cordobesas luego no sabe dónde acabará aunque su objetivo a largo plazo es sin duda fichar por un club de los grandes Eso sí siempre es un objetivo digamos es un objetivo llegar a un club grande hay que empezar poco a poco pero siempre con metas para el futuro Abandona las filas del ciudad de Algeciras pero ha vivido un momento importante este año el ascenso del Colomer a la primera división nacional mantuvo una conversación con el presidente Pedro Soria sobre su incorporación a las filas del primer equipo pero ya tenía tomada su decisión Me dijo que este año iba a estar más digamos dedicado a los senios pero también quería salir ya empezar a tener nuevas experiencias Ahora comienza su andadura fuera de casa sin duda gran trayectoria en la que se está labrando Domingo Luis un nombre que comienza a escucharse ya en el panorama nacional del balonmano Pues es todo así despedimos nuestra crónica de la jornada mañana regresamos con más noticias hasta entonces gracias por su compañía adiós Música